Rápido en los últimos dos meses. Inicialmente tratamos de hacer tratamiento médico sin buenos resultados. Eso se comenzó a ulcerar y entonces decidimos operarlo. Como siempre les digo, todo paciente debe ser evaluado el riesgo quirúrgico anestésico para poder establecer un protocolo anestésico para ese paciente. No es operando 20 o 30 como en esas campañas donde van subiendo perros y gatos a la mesa y con el mismo instrumental operan todos esos animales. Un instrumental para que esté estéril dura aproximadamente 3 y 4 horas en un autoclave. Eso no es así tan fácil. Entonces en qué momento este tipo de campañas auspiciadas, auspiciadas muchas veces por políticos para ufanarse los animales y para beneficiarse ellos mostrando un trabajo político, hacen las cosas de cualquier manera. Eso es maltrato a animales y es apoyado por animalistas. Si se es animalista, pues hay que apoyar sitios en donde se ejerza la medicina veterinaria y en donde los pacientes estén bien cuidados. Aquí podemos ver a Manolo. Manolo es un paciente que tiene compromiso con la creatinina, es un paciente que está haciendo un sport para una insuficiencia renal. Manolo viene manejado, muy bien manejado, concentrado especializado, concentrado KD, a veces se le da renal también, de Rocha Alcáñez, el KD de Sánchez Daya. Y Manolo tuvo que realizar un protocolo anestésico en especial para pacientes geriátricos de alto riesgo, para pacientes renales de alto riesgo. Y aquí vemos los resultados. Se les extirpó un tumor bastante grande. Aquí se les realizó oncología estética. Se les realizó una cirugía estética para que no quedara tan feo y no quedara de pronto con abultamientos o cosas así. Se sacó absolutamente todo el tumor. Y pues ya queda, ojalá podamos iniciar el tratamiento quimioterápico, pero el paciente está súper bien. El paciente se les realizaron exámenes, está bien. No hicimos de metástasis ni nada. Se les quería mostrar. Soy Juan Carlos, soy clínico con la medicación en cardiología, medicina interna y cuidado crítico. Aquí tenemos a Manolo con oxígeno. El oxígeno lo ayuda a recuperar mucho más, mucho más. Ya le colocamos pregasol para ayudarlo a salir de la anestesia. Aquí lo podemos ver. La cirugía fue aproximadamente hace una media hora y me dijeron ya despierto. Anestesiar es un arte porque es llevar al paciente desde la conciencia a la inconsciencia. Con esta, sigo trabajando entre esa delgada línea entre la vida y la muerte. En mis casi 30 años de médico veterinario, 27 años, ya han anestesivado aproximadamente 4.157 pacientes con un porcentaje de mortalidad del punto 0.38%. Ahí lo pueden ver. Estamos en Cebolla Medicina Veterinaria. Nos preparamos para celebrar días con una excelencia. Ya han anestesiado en zoológicos, en circos, y en sitios en ecotonos y biotopos de animales silvestres. Se han anestesiado muchos animales, aproximadamente unos 690 en mi vida. Animales silvestres, prosiónios, úrsidos, aves, primates, felinos, grandes felinos. Y una serie de animales salvajes, sonívoros, herbívoros. Ahí pueden ver. Recuerden que el salvador Dr. Juan Carlos Chica, soy un veterinario. Somos veterinarios. Nos preparamos para salvar vidas, camino a la excelencia. Soy clínico con orientación en cardiología, medicina interna, cuidado crítico y especies silvestres. Ahí les quería mostrar. Manolo está siendo monitoreado. Tiene una frecuencia cardíaca de 101, 103. Hace algunas pausas, algunas bradicales, pero generalmente está bien. Está medicado con pregasol. La anestesia, con anestesia hay una cirugía bastante limpia. Tuvimos la precaución de colocar de cavites F1 para evitar el sangrado. Y ahí lo pueden ver, recuperándose. Mi teléfono 311-502-1449. Subida medicina veterinaria. Y albeitar, albeitar hasta que nos volvamos a encontrar. Que Dios los bendiga y que Dios me bendiga. Muchas gracias. Mi teléfono 311-502-1449. Ubicado en la ciudad de Manizales. Los pacientes se entregan. Los pacientes se entregan despiertos. Bueno, que estén bien. Chao, muchas gracias. Gracias.